El presidente Evo Morales habló del desfalco en el Banco Unión asegurando que no se perdonará a los corruptos y que se está recuperando buena parte del dinero. No se perdona a los corruptos. No quisimos hacer una tabla comparativa de antes y de hoy. Antes había corruptos, ministros que se robaban medicamentos, carne inclusive y nunca se juzgaba. Aquí, donde encontramos al proceso, encarcelamiento. Lo que me dijeron, por ejemplo, del Banco Unión está recuperándose una buena cantidad de recursos económicos. Me ha sorprendido en él. Igualmente se va a recuperar algo, no siempre va a ser todo, pero tiene que ser procesado y castigado. Jamás vamos a proteger el tema de corrupción. No tengo oportunidad de formarme en alguna universidad. Yo decía, si algo de corrupción tengo es la honestidad y la transparencia. Esa es mi experiencia. Y no se perdona el tema de corrupción.